Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de vainilla para ti. De nuevo regreso con una idea de pastel. Otra vez, sigo con los pasteles porque en realidad me están encantando esta vaina. Es un pastel de Halloween, una edición especial. Entonces quiero que vean lo que hicimos, está muy macabro, es una idea muy chévere. Y no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuándo suba video. Entonces vayan a ver cómo hicimos este pastel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!